A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trending, yo soy la movie y yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trending, yo soy la movie y yo no te la vendí Tengo más grasa que una puta freidora, y ando más clean que una tanda en la lavadora Llego a la disco y siento que todo monora, me siento un rey por como la baby me adora Diablo, se soltó el caballo del establo, con cien mil encima yo me siento como Pablo Lo digo orgulloso porque salimos del barrio, yeah Voy pa' la calle, yo no soy como el diario Oh shit, I got the cheese, cuando pequeño no podí la troquichic Ahora somos modelo o actriz, de Milan o Paris, no me gusta si no somos overseas A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trending, yo soy la movie y yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trending, yo soy la movie y yo no te la vendí Todos los cabros europeos, todos mis culos europeos Que la gente no nos vea, guapita, se filoteo No me tiro fotos con mi gata, siempre las clopeo Yo no tengo diploma, pero estoy graduado en bellaqueo Tantos hijos que se quedan ciegos como el rey Edipo ¿Qué tú quieres? La cintura, teta, hola, lipo Tienes novio, pero es pendejo ese tipo Ese cabrón me ve de frente y siente el hip, hola, lipo Me como ese culo como un hungry, hungry hippo Los riffes no se trancan, nunca, nunca les dan hipo La G-Wagon con el clavo, la glopeta con el chipo El Fade con 70 cuando llega el equipo A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trending Yo soy la movie y yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trending Yo soy la movie y yo no te la vendí Y cuando salgo Todo el mundo sabe cuánto Todo el mundo sabe cuánto Dos camiones pa' del agua el falco Compro mis contratos tan muy largo A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trending Yo soy la movie y yo no te la vendí Yo soy la buta siempre estamos trending Toyspa Que se s Shenmue A veces salgo latino Yo soy la dure